1, 5, 6, 7 1, 2, 3 Venga, cogemos el paso 5, 6, 7 1, 5, 6, 7 1, 5, 6, 7 1, 3 1, 5, 6, 7 1, dame 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Dame Prueba la vecina Peluta 1, 5, 6, 7, 7 Dame Y dame otra Y otra más 1, 5, 6, 7 1, 5, 6, 7 1, 6, 7, 7 1, 5, 6, 7 Es buena o de los gigantes, que bomba Aquí te gusta mi salsa 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dame, y una con una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Dame, y una con una 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Dame, me tira 1, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 9 5, 6, 7, 1, familia Una prima Una chifra Y la barrita 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Eco, se dice! ¡Dame! ¡Y dame otra! ¡Y dame dos! ¡Y una para atrás! ¡Tres, cinco, se dice! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Tres, cinco, se dice! ¡Croqueta! ¡Vamos! 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 ¡Una Prima! ¡Vamos! 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 ¡Se acuerdan las chicas de aquí! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Dame! ¡Dame otra! ¡Croqueta! ¡Toma es crina! ¡Y paseala! ¡Dame! ¡Dame otra! ¡Y otra más! ¡Y una con una! ¡Mantecao! ¡Una prima! ¡Y una enchufla! ¡Y otra con lo siguiente! ¡Toma es la chica! ¡Echufla y siéntala!